Música Pues yo empecé desde muy chavo en eso del PAN, primero como empleado, posteriormente ya me dediqué a construir mi horno y ya después me dediqué a trabajar por mi cuenta propia. Tengo 23 años en el PAN trabajando, nos levantamos a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana a trabajar, antes que nada pues a limpiar la mesa, limpiar las latas, empezar a meter la leña al horno, lumbre, ya después pesamos la harina, empezamos a pesar ya lo que vamos a elaborar, ya sea pues todo pan no es una misma masa, pues son diferentes masas los panes, se elabora así por porción, una porción de torta, de payaso, de purito, cuando elaboramos el pan de dulce pues. Música Como le digo es como el que hace comida, como el que hace, todos tienen diferentes tipos de sazón, aquí yo pienso que el sazón que uno le da a su masa, pues ese es el sabor que va, la consistencia del sabor que va agarrar tu pan, depende como lo elaboras, como les dije hace rato, pues depende como lo amases, como estas tu, entre mas tiempo lo estés amasando, pues es mejor, se va a dar una consistencia mejor, pues es como el que hace tortilla no, la tortilla de mano esta diferente a la tortilla que viene de máquina, así también el pan, pero yo pienso que es un avance también con la máquina, pues puedes, trabajas más rápido, porque aquí es lo que les digo, lo laborioso es eso pues, amasar, levantarlo y elaborarlo. Música Empezamos a repartir como a las 3 de la tarde, de las 3 en adelante, a las 3 de la tarde ya empezamos a, ya el pan ya esta cocido pues, pues hasta donde yo surto ahorita es hasta, este, San Rafael, agua pesca, este, Loma San Rafael, adelante de pescadito, desde allá vengo. Por ahí tengo unas notas de antes, le dije el bulto de harina, no, cuando va a estar como ahorita está a 430, le dije un bulto de harina, le dije, no, por eso es que ahorita aquí, ese es más que nada una polémica que hay acá entre nosotros mismos, le dije, nos estamos matando pues, porque no hay una unión pues, como le digo, hay muchos ya panaderos pues, y pues si es cierto, no todos queremos vender pues. Así este, pues aquí estamos aquí en Santa Fe y la Mar, mi panadería está en la calle 18 de Marzo, se llama Panadería Manuel, y mi teléfono es el 283-114-0216, celular pues, ahí, esta es su casa. ¡Vale!